Creo que se ha denostado a los trabajadores del Poder Judicial de manera innecesaria. Vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Porque en el fondo no están hablando de los fideicomisos, sino de la molestia que les provoca que haya juzgadores que no responden a las consignas y visión del Ejecutivo Federal. Con la extinción de estos fideicomisos, se va a dañar a más de 55 mil familias que dan su vida al Poder Judicial. Que podamos escuchar a los trabajadores antes de tomar una decisión. Que hay corrupción en el Poder Judicial, por supuesto, pero no de todos. Se van a robar el dinero del fideicomiso que era para la salud de los trabajadores. Perdón que lo diga, pero porque les vale madre lo que pase con los trabajadores. Es una venganza orquestada desde Palacio Nacional, cuyo inquilino manda sobre la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y va a decir, miren cómo se pusieron de acuerdo 11 ministros y ministras para defender sus privilegios cuando es mentira. Porque es lo que quiere es atacar y minar la credibilidad del Poder Judicial. Privilegio es vivir en Palacio Nacional y tener a un séquito para que le atiendan. Prefieren perjudicar a los trabajadores que desobedecer una orden del presidente de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!